Un joven de 23 años perdió la vida en un aparatoso choque entre una motocicleta y un semoviente, el cual estaba en medio de la carretera en el tramo San Roque la Mata, jurisdicción del municipio de Curumaní, la madrugada de este lunes. El motociclista fallecido fue identificado por las autoridades como Deimer José Rangel Pacheco, quien se trasladaba en una moto marca Yamaha de color negro, la cual quedó casi destrozada por el fuerte impacto. Autoridades de tránsito investigan los hechos y se presume que el joven no logró maniobrar la motocicleta al encontrarse con el semoviente en la vía. Su muerte fue de manera inmediata tras recibir fuertes fracturas y quedar tendido sobre el pavimento. El cadáver fue inspeccionado por las autoridades correspondientes y trasladado hasta la morgue de medicina legal para la necropsia de rigor. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.